No pagará tu cara, vamos a rar, adiós, todos debemos de acabar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, soy Antonella Torrel, feliz de encontrarme nuevamente en sus pantallas por el canal 41, el canal de Lodar. Y bueno, el día de hoy tenemos un pedo de amor, así que no te lo podes perder porque somos más espectáculos. ¿Dónde está mi gente? Arriba, abajo. Lenta, lenta, lenta. Si conmigo te quedas, o con otra tú te vas, no me importa un canal porque sé que volverás. ¡Volverás! ¡Ah! Marcha la mano a las mujeres solteras, no quede novio, solo quede fiesta, solo quede fiesta, solo quede fiesta. ¡Mano para arriba! ¡Solo quede fiesta! Que le agradece por mi maquillaje y peinado a mi amiga Vanessa de Color Vans. Mi vestuario a Jessica de Boutique Jessica Fashion Store. Como pueden ver, estoy haciendo un jean muy bonito, que tiene unos detalles muy llamativos, en la parte de atrás también. Como pueden ver. Y bueno, un top muy bonito, ya por verano, pues, ¿no? Que se viene el verano. ¡Wow! Ya lo saben, Boutique Jessica Ruby Fashion Store. Y por supuesto, mi calzado también a Tiendas Nemado, lo mejor en calzado para damas y varones. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, amigos, arrancamos con toda la diversión. Les cuento que estuvimos en el Autoldo Motagna en el último Track Day del año. ¡Vamos con la nota! Quiero que te enamores, como eso yo decí. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Hemos llegado aquí al Autoldo Motagna porque el día de hoy es una fecha, es la última fecha del Track Day de Corría de Autos. Los pilotos ya están listos aquí para empezar la carrera y por supuesto mandar un salud a nuestros amigos de Usapercar, nuestro amigo Juliano y nuestro amigo Hador, que les vaya muy bien y bueno, pues, ¡a ganar, chicos! ¡Vamos! Vamos a ver que esto va a estar muy bueno, ¿eh? Saluda, saluda, saluda. Hola, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos con nuestro amigo Yurena a punto de salir la carrera. ¿Cómo te sientes? Eh, wow, emocionado y estuve a punto de perderme la entrada porque me demoré entrando aquí a PIS y felizmente me dieron el chance de entrar. Ojalá que este carro nos responda hoy día y nos dé el tiempo que queremos. A ganar, a ganar entonces. ¿No? A ganar. Claro, a ganar, como siempre. A ver, quiero ver si es cierto. Sí, que bonito, un saludo que se ha mandado. Un saludo para el programa Más Espectáculos, gracias por venir. Y al Team Usaper Carro. Hola, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos con nuestro amigo Harold. Me siento emocionado de estar acá acompañando a este Team, que es prestigioso, con muy buenos carros, este, viniendo a Arequipa a divertirse más que todo, ¿no? Me estabas contando que tienes tu clínica. Ah, sí, este, soy odontólogo, especialista en donodoncias y estética dental, mi clínica está en Arequipa. Todos gustosos de acá, la gente que vaya a visitar Arequipa, hacer turismo, pueden pasar por ella. Bueno, pues amigo Harold, entonces hoy día se gana, ¿sí o no? Sí, se va a ganar más que toda amistad, experiencia y diversión. Nada de voltearse por ahí, por favor, ¿eh? No, nada de voltearse, nada de... ¡Arde, papi! ¡Arde, papi! Todo manejo chino. Le hayan decir un saludo que se va a mandar. Un saludo a Marilyn Acosta, mi esposa, este, a toda la gente de RPG, a Usaper Cars y a Track Day. ¡Vean que sí, qué bonito! ¡Chao, chicos! ¡Muy! ¡Muy! Hola, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos ahora con nuestro amigo Ian Franco, uno de los organizadores de Tragedy. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No, bueno, siento que la fecha hoy en día salió exitosa, hartos vehículos de todos lados del Perú, ¿cierto? De Arequipa, tenemos gente de Tacna, creo que de Hilo también hay gente. Entonces, gente vino de Iquique también, Arica, entonces una fecha exitosa para finalizar el año también. ¿Tú eres de Arica, ¿verdad? Sí, de la ciudad de Arica, exactamente. Cuéntame, hoy día es la última carrera, me dicen, ¿verdad? Sí, hoy es la última carrera y además es cierre de campeonato. Así que tenemos premios para los que van a correr hoy en día y también para los que son campeones del año. Qué bueno, anteriormente también ya se ha estado realizando su poco en carrera, ¿cómo les ha ido? Cuéntame. Miren, comenzamos un año con hartos vehículos, tuvimos las fechas intermedias que hubieron un promedio de 22, 25 vehículos y hoy en día estamos finalizando con una gran cantidad de autos que están dando un espectáculo en la pista. Claro que sí, qué bonito, entonces los esperamos también para el próximo año con todo. Sí, el próximo año con todo, ¿cierto? Y se nos unen nuevos auspiciadores y tenemos nuevas sorpresas con respecto a las categorías. Sí, qué bonito, gracias, chao. Un fuerte aplauso a Cliver por el esfuerzo de dar. La foto de rigor. Los campeones anuales, no se olviden, los campeones anuales de la categoría GT2. Hola chicos, si no nos encontramos con el ganador, ¿cuál es tu nombre? Francesco Bravin, de Arica. ¿De qué categoría has ganado, cuéntame? Gané el día la carrera de la categoría GT2 y el campeonato anual de la misma categoría, cuando estoy de talteza. De Arica eres, ¿verdad? Sí, correcto, nací y criado allá. Claro, sí, cuéntame, ¿qué es lo que pensaste tú cuando estabas en plena carrera? Cuéntame un poco. La verdad que empezó el día enero, porque tuve alrededor de 6 despistes, probando el auto, buscando los diferentes límites, los frenajes, curvas, a la final no me abdé con un neumático que traje, me conseguí otro de repuesto, que eran Yokohama, a la final comencé a probar con diferentes presiones de aire, un poco más de altura, un poco menos, hasta que le pide el feeling. Y después de que siguió todo eso, el complemento, me encontré la vuelta en la última del Hot Lab. ¿Y a quién se dedicas este triunfo? Cuéntame. La verdad, tomame auspiciar ahora al Lubricentro ABM, a mi papá, a todo mi equipo, que son Luis Muñoz, Jonathan Moreira, Jorge Mora y Matías Calliguillo, porque estuvimos, la verdad, tres semanas full en el auto, sacando puertas, alivianando, el chasis, motor, caja, amanecimos incluso unos días trabajando y gracias a ellos estuvimos acá. Sí. Feliz de estar. Sí, totalmente, porque acá se da el reconocimiento todo el año, todo el año participando y dando a poco una granita harina para llegar a esto. Mira que sí, Francesco, cuéntame un poquito, ¿estás con novio o no estás con novio? Soltero. ¡Uy! Nos encontramos con otro de nuestros ganadores, ¿cuál es tu nombre? Dani Pérez Álvarez, de la ciudad de Arequipa. Dani, ¿verdad? Vienes de la ciudad, ¿de qué categoría ganaste, cuento? Soy el campeón anual de la categoría GT1, es la categoría más fuerte aquí del autódromo. ¡Guau, qué chévere! Y cuéntame, ¿qué tal la experiencia? En realidad es un campeonato bien duro, hay pilotos muy difíciles, la organización es impecable, entonces es muy bonito correr aquí, de verdad me voy contento de todo el año correr las fechas. Estás muy feliz por lo visto. Sí, porque es un bonito trofeo, una gran experiencia, un gran año realmente, muchas gracias. ¿A dónde nos vamos a festejar? Cuéntame. Aquí lo más importante es la familia, entonces ya nos vamos a comer todos juntos y todos somos de Arequipa y un saludo para todo el club de Arequipa que ha venido aquí a representar la ciudad. ¡Mános saludos a toda la gente! Muchas gracias y saludos. ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? Eric Ceballos. ¡Ya! Chicos, de nuevo nos encontramos con nuestro amigo Eric, uno de los principales auspiciadores, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos muy contentos de apoyar este evento, ya es nuestra quinta fecha, desde el 2016 y bueno, y todo este año. Básicamente lo que hace nuestra empresa es, se dedica a la importación y venta de todo lo que es autopartes de performance, o sea, todo lo relacionado a lo que es motores, ¿no? Potenciación de motores y programaciones. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes auspiciando? Cuéntame. Dos años, dos años. Nuestro segundo año, estamos muy contentos, cada vez la cantidad de asistentes aumenta, tanto de espectadores como de pilotos, ¿no? Este año ha sido un total éxito, hemos tenido muy buenos pilotos, nuevos talentos, es más, la final se le ha llevado un nuevo piloto, un nuevo talento que es su primera participación. Ha sido un éxito, estamos muy contentos de apoyar y trabajar de la mano con el Club Track Day Concordia. Claro que sí, qué bonito. Bueno, entonces al próximo año también con todo. De todas maneras, los esperamos. Invitar, pues, ¿no? Claro, los invitamos a todos nuestros amigos de Arequipa, Moquegua, Tagna, Puno, y bueno, y obviamente a nuestros hermanos de Chile, ¿no? ¡Aguien rico! Chicos, ¿cómo estás? Nos encontramos con nuestra amiga Inisini, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás de anfitriona? Sí, es mi primera vez, una linda experiencia, por favor, por Dios. Estoy pasándola súper, 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 súper contenta, feliz. Y nada, estamos acá en el... Autónomo. Claro. La última carrera. Claro. Y estamos pasando chévere, genial entre todos, entre amigos también. A mí me has estado contando que te has subido a uno de los carros, ¿qué tal la experiencia? Cuéntame. ¡Guau! Es una... Es una... En realidad, es una experiencia única. En serio, es una adrenalina total, en serio. Única, única, única. ¡Única! Entonces nos quedamos nosotros. Me quedo, me quedo. Por favor, antes de irte acá, todo el público, me pide una vueltecita, por favor, estás muy, muy linda. Tú una vueltecita, a ver. ¡Ay, caramba! ¡Linda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, besito! ¡Vamos! ¡Chao, chao! Amigos, si culminó este Track Day 2017, nos encontramos con nuestro amigo Juliano. Juliano, ¿cómo estás? Cuéntame. Guau, un poco todavía nervioso de la presión que ha habido hoy día. Los pilotos han dado lo mejor de sí. Cada uno ha traído lo mejor de sus autos, los mejores carros de Arequipa, de Arica, de todos lados. Y ha sido increíble. Hoy día se rompió un récord de hace dos, tres años que nadie lo rompía. Justamente un amigo de Arequipa. Excelente. Mira que sí. ¿Cómo les ha ayudado este año, pues, a ustedes, como Usapercars? Bueno, como Usapercars, nosotros comenzamos a venir al Track Day justamente para mostrar los autos que teníamos. Nosotros, como saben, traemos autos a pedidos y no nos dábamos cuenta de las joyas que traíamos porque para nosotros es simple trabajo. Un día comenzaron a decirnos, ¿por qué no van al Track Day? Y comenzamos a venir primero a mostrar los carros, todo, y después cuando ya la empresa adquirió sus propias unidades para correrlas, comenzamos a traerlas. Y lo que quisimos hacer básicamente no es los mismos carros de siempre, los Subaru. Quisimos meter Mustang, Camaros, Challenger, BMW, carros que así nomás no los ven. Bien, nosotros empezamos viniendo acá trayendo un Nissan GT-R, un carro muy conocido, dio sus vueltas. Excelente. Bueno, esperemos que el otro año creo que ya vamos a preparar un carro así de carrera. Ya no Usapercars, un auto que sea todo armado para hacer una representación más digna. Hay otro año con todo, entonces también más pilotos me han dicho, Petey. Sí, hay una persona del programa Más Espectáculo, Jaime, nos ha pedido manejar uno de los autos y bueno... No, pero no te recomiendo porque tu carro se puede voltear. No, hay... Bueno, me han dicho que se voltea bastante, pero con nuestros carros no se voltea nadie. ¿En serio? Bueno, pues, a mí me ayudan, entonces nos vamos a hacer un saludo que desean mandar. Claro, un saludo para todos los chicos, chicas de Tacna que son aficionadas de las carreras. Y vengan pues que solamente es venir a disfrutar, la entrada es gratis, la comida es barata y ya el otro año vamos a hacer que esto sea más atractivo. Gracias por venir. Bueno, ya saben chicos, cada vez que ustedes deseen manejar un auto especial, que nadie lo tenga o lo vieron en la película, ya saben dónde encontrarlo. ¡Usa Percadele! ¡Claro que sí! ¡Chao! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Chao, chicos! Bueno, chicos, el día de hoy fue un excelente día aquí en el Autónomo Tacna, en la última fecha, pues, en la corrida de Trac de 2017. Bueno, chicos, nos tenemos que ir y por supuesto nos vamos a Tacna a bordo con los espectaculares carros de Usaper Car. ¡Nos vamos, chicos! Soy Andolera Torrell. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias de Usaper Car! ¡Muchos besitos! ¡Chao, chao! Quiero mandar un saludo a su Macbeth, invitada a todos ustedes, ya lo saben, con los mejores tratamientos corporales y tratamientos faciales, con una atención como en familia. Su Macbeth es más que belleza, con los mejores tratamientos en estética corporal y facial.